Cuando le entregaron la vivienda, hubo muchas quejas de todos los vecinos. Y entonces yo estoy formando parte de este grupo para que vean lo mal que nos entregaron, digamos. El e-book le hace la entrega de las viviendas, le dicen que está en buen estado, paguen y a vivir como corresponde. A los pocos días, en el caso tuyo, puntualmente las griferías empezaron a dejar de funcionar. Sí, sí, totalmente, en tema de la grifería, que perdían muchas aguas, muchas aguas, muchas aguas. Y entonces en ese momento tratamos de poner la queja, digamos, notas, notas y notas al e-book. Y en eso no te respondían a tiempo. Y de tanto insistir, de tanto insistir, bueno, ahí tienen una de las muestras que están tomando ustedes. Y entonces para que no pierda agua, digamos. ¿Cuánto tardaron en responder? Porque estas fueron entregadas en el fin de 2018. ¿Cuánto tardaron en responder y arreglártelas del baño? Y de tanto insistir, pero insistir así, constantemente, ¿viste? Entonces tardó como tres, hasta cuatro meses más o menos. Y de ahí, bueno, se surgió el problema, la necesidad de comprarlo directamente nosotros para que no tenga este tipo de falenquea en el tema de la pérdida de agua. Pero en una parte tenemos el baño que quedó el hueco y nunca te lo arreglaron. Eso también. De tanto insistir, vinieron una sola vez y nos cambiaron la parte toda, la grifería de los caños de la ducha y nos dejaron así con el hueco. ¿Qué? Nos dijeron que no iban a mandar un albañil para reponer la pared, pero ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Y tapaste con un plástico? Claro, eso lo hago yo por necesidad porque lo tenemos que usar. Lo tenemos que usar y se humedece toda la pared y más que la pared es de caño, de ladrillo hueco y eso es una humedad. Se devorona todo el tema de la mampuetería, revoca y todo eso, seguro. ¡Gracias!